¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto poder atenderte. Es un placer conversar con usted. Bueno, en los últimos días ha, digamos, cobrado más fuerza esto de la posibilidad de postergar las elecciones. Es verdad que el gobierno ha dicho que va a respetar lo del 11 de abril, ha hablado la Premier, luego el propio señor Presidente de la República, pero siguen algunas voces diciendo, incluso me pareció escuchar a una de las candidatas presidenciales que si los científicos lo consideran, entonces tendrá que postregarse el proceso electoral. ¿Cuál es su impresión? Bueno, ¿qué tal, Rodolfo? Mira, aquí hay que partir de dos supuestos importantes. El primero es, ¿existe la imposibilidad real que vaya a poner en peligro las elecciones? Ok, si se quiere argumentar que sí, tiene que haber en principio algo que manifieste expresamente que la manera como nos protegemos los ciudadanos responsables contra el coronavirus es inviable ese tipo de protección. Entonces, si eso es así, evidentemente por un asunto sanitario, de seguridad, de la vida humana, etcétera, evidentemente sí podría caber una postergación de las elecciones, pero estamos hablando de un supuesto, en un extremo de tal situación. Y eso no es lo que está ocurriendo en estos momentos. Ahora, es cierto también que muchos, haciendo falso político, quisieran que la campaña sea más larga para poder ganar más tiempo y a ver si pueden revertir un poco en las encuestas y las mediciones que se están realizando. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos, doctor De Ligra? Mira, en concreto, en este momento, bajo las circunstancias actuales, las elecciones se pueden dar con normalidad, bajo, por supuesto, evidentes medidas de salubridad, distanciamiento, etcétera, pero además de liderazgo institucional. Desde su punto de vista, ¿qué tendría que pasar para que de repente, por lo menos, pensemos en la postergación del proceso electoral? Perfecto. Los elementos que tendrían que ocurrir, por ejemplo, las medidas de protección actuales que nosotros tenemos, que es, digamos, la mascarilla o también el protector facial, si estos ya dejaran de funcionar, porque, digamos, el nuevo coronavirus puede, digamos, contagiar aunque tengas ese tipo de protección, entonces estamos hablando de que no existiría ninguna medida de protección de contagio y entonces en ese supuesto sí se debería suspender las elecciones y sí sería válido. Pero no estando en ese supuesto extremo, evidentemente, y de momento, no debería postergarse las elecciones. Muy bien. El otro tema es el siguiente. Estamos a puertas del proceso que es el 11 de abril y hasta ahora, creo que se lo comenté el fin de semana a usted, hasta ahora no tenemos candidatos a la presidencia y candidatos al Congreso ya con el tema superado de las tachas o las exclusiones, etcétera, etcétera. O sea, no están limpios todavía en el partido. ¿Por qué demora tanto, doctor? ¿Qué pasa? La última instancia, que es el Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones, donde están los cinco miembros delimentes, no tienen ninguna posibilidad de delegar esa función como última instancia. Entonces, ellos tienen que resolver todos los casos a nivel nacional y todas las observaciones y tachas. Entonces, materialmente termina siendo complejo. No es, además, la primera vez que lo sabemos en teoría, a veces hasta un mes antes de las elecciones, de acuerdo a otros procesos electorales, todos los que pueden estar habilitados para postular. Entiendo que se está tratando de dar la mayor celeridad posible en ello, pero sí termina siendo engordoso para cómo está distribuida la organización de este tipo de procesos. Y era justo lo que me habías comentado, en efecto fue conmigo en relación a por qué ya no sabemos quiénes son todos los candidatos y que obviamente sería una unión que tengamos en conocimiento público ya quienes están en el partidor y quienes no. Correcto. Ahora, en el caso de Martín Vizcarra, el jurado electoral especial lo excluyó de la contienda. ¿Por qué demora tanto el Jurado Nacional de Elecciones en ratificar o no eso? Bueno, mira, principalmente debe haber aquí un asunto de que hay otros temas que están en espera de que el jurado se manifieste y digamos que esto podría surgir una especie de estar en cola de otros procesos que deben resolverse primero, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, lo bien pensado de por qué su caso estaría demorando, ¿no? Y a lo otro sí ya podría prestarse quizás a otras especulaciones, pero en principio asumimos que es la carga procesal que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Brevemente, lo de la franja electoral. Hay cierta controversia, por no decir bastante, en relación a que ahora el Estado es el que financia, digamos, la propaganda en radio, en televisión, me parece que en prensa escrita también, a los partidos políticos. Pero los candidatos, por ejemplo, al Congreso, no pueden poner sus spots en esos medios. ¿Eso, digamos, está mal entendido o ahí hay que hacer algunos cambios en la norma? No, tendrían que hacer algunos cambios en la norma, porque en principio esto salió de que los candidatos presidenciales tengan oportunidades similares y presencia mediática, ¿no? Entonces, ese fue el concepto idóneo, pero todo lo está pensado en candidatos presidenciales. Para que los congresistas pudiesen participar de dicho proceso, de dicho beneficio por parte del Estado, para que no hayan tantos intereses detrás de ellos, porque recordemos que también son parte, finalmente, de la historia en el poder legislativo. Entonces, también debería darse la misma suerte y extenderse la misma suerte a los congresistas en respecto a los congresos. Pero evidentemente también ese es un asunto presupuestario, pero que la norma, pues, debería o podría abarcar, finalmente, también para ellos. Pero termina siendo un proceso, porque siempre este tipo de financiamiento de partidos políticos se va ampliando cada vez, ¿no? Entonces, sí sería lo idóneo para que también podamos elegir a parlamentarios que tengan las ideas concretas y claras de sus funciones y no improvisados, como nos ha ocurrido, pues, en las anteriores legislaturas, ¿no? Así es, así es. Doctora Higuera, ha sido muy amable. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.